Show de Hermeto Pascual Con el auspicio de la Municipalidad de San Isidro se presentó en los jardines del Museo Histórico Municipal Brigadier General Juan Martín de Poirredón el compositor, arreglador y multi-instrumentista brasileño Hermeto Pascual quien ofreció una clínica y un concierto Durante más de 90 minutos Pascual repasó lo mejor de su repertorio delante de cientos de espectadores que pudieron confirmar como cualquier instrumento o utensillo que llega a las manos de Hermeto se convierte en una experiencia musical Premio Recoleta Tigre A metros de la Catedral de San Isidro sobre la Avenida del Libertador se realizó un control técnico de los autos que compitieron del gran Premio Recoleta Tigre Vecinos y turistas tuvieron la oportunidad de observar de cerca las verdaderas joyas automovilísticas que participaron de la competencia Organizado por el Club de Automóviles Clásicos la Caravana de Autos y Motos tuvo como destino la Ciudad de Tigre Iglesias Cristianas El secretario de Integración Comunitaria de la Municipalidad de San Isidro licenciado Arturo Flier mantuvo un encuentro con integrantes de diversas iglesias cristianas locales para comentarles sobre el trabajo que realiza la comuna en esa área y la posibilidad de trabajar en conjunto La reunión tuvo lugar en la Casa Museo de Alfaro y tanto Flier como los pastores de las iglesias cristianas intercambiaron experiencias, comentaron metodologías de trabajo y abrieron la posibilidad de trabajar en manera conjunta especialmente en temas sociales Chacra Educativa La Chacra Educativa San Isidro Labrador ubicada en Perito Moreno 2610 Villa Adelina puede ser visitada por el público en general los sábados de 14 a 18 El valor de la entrada es de 10 pesos para los mayores en tanto para menores de 5 años y jubilados es con un 50% de descuento Las instituciones educativas en tanto pueden solicitar visitas especiales Para informes hay que comunicarse al 4-763-7415 y 4-766-9546 en el horario de 8 a 16 Homenajes a Mujica Lainez Hasta el 15 de enero inclusive con el auspicio de la Municipalidad de San Isidro se desarrollará en San Isidro una doble exposición de homenaje al escritor argentino Manuel Mujica Lainez fallecido en abril de 1984 Las exposiciones se llevarán a cabo en dos casas emblemáticas que frecuentó Mujica Lainez La quinta Los Zombúes ubicada en Adrián Bécar Varela 774 San Isidro y Villa Ocampo en El Hortondo 1837 Bécar Visita Guiada Gratuita El Centro de Guías de Turismo de San Isidro invita a participar este domingo 6 de diciembre de un paseo gratuito y a pie por la Plaza Mitre y el Casco Histórico de San Isidro para recordar los festejos tradicionales del mes y conocer cómo se celebraban en otros tiempos El recorrido partirá desde las 16 desde el atrio de la Catedral de San Isidro y finalizará en la Casa de Mariquita Sánchez Actual Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de San Isidro www.mujica-marim.com Gracias.